Desde la víbora con una sutil estratagema hasta el muy venenoso Krait, pasando por la víbora o cicuda del mundo de los reptiles y las serpientes voladoras. Esto es pizza inteligente. En esta edición verás las serpientes más raras, peligrosas e inusuales. Yakumama ¿Has oído hablar alguna vez de Yakumama? Si no, es bastante normal. Intentan no mencionar a este reptador, sobre todo los lugareños amazónicos. La gente cree que puede oírlo todo y recordar a sus agresores. Yakumama es una serpiente gigantesca de 50 metros de largo que no se parece ni a la anaconda ni a ninguna otra serpiente conocida. Habita en el fondo mismo de las aguas turbias y caza tan deprisa que ni siquiera se la notaría en el agua a pesar de su fabuloso tamaño. El reptil se traga con facilidad incluso animales grandes o el ganado de los granjeros. En definitiva, como comprenderán, no en vano la serpiente tenía en deuda a todo el pueblo. En esta toma, como informa su autor, se puede ver a Yakumama arrastrada por la corriente. La historia guarda silencio sobre por qué ocurrió y por qué una serpiente tan grande resultó ser indefensa ante los humanos. Algunos están seguros de que la oruga fue envenenada, mientras que otros dicen que esta toma es una simple falsificación. Radoffis Tigrinus La serpiente de la que hablaremos más adelante es una auténtica encarnación de la ruleta rusa, comprenderás rápidamente por qué. Empezaremos por el hecho de que el propio nombre se basa en su inusual colorido. Es probable que en su infancia le gustaran los dibujos animados sobre tigres, por eso decidió parecerse ligeramente a ellos. Su lengua vivida y la ausencia de patas hablan por sí solas. Además, su cola no es esponjosa y sus colmillos no parecen los de un gran felino. De todos modos, eso no desprestigia a la serpiente. Deseosa de recuperarse y demostrar a todos que deben temerla, la serpiente cambia de dieta. Siguiendo la recomendación de los dietólogos, en cierto momento la tigresa comienza a tragar criaturas venenosas de distintos tipos. Básicamente, ranas, y no sufre por ello. Por otro lado, es algo cuando hablamos de la fuerza que recibió la serpiente. Al principio, la llamaba la ruleta rusa porque su víctima no tiene nada que hacer salvo preguntarse si la serpiente es venenosa o no. Eso solo depende de lo que haya comido antes la Radoffis Tigrinus, o bien criaturas venenosas provistas de toxinas que la serpiente sorría, o bien otras muy pequeñas, lo que la hace parecerse a ellas y tener miedo de todo. Por cierto, me apresuro a tranquilizarte diciendo que por muchos sapos venenosos que haya comido, serán relativamente inofensivos para nosotros. Los humanos de ninguna manera te morderán mortalmente. No se puede decir lo mismo de los animales. Su encuentro con la serpiente puede ser fatal. Víbora cornuda de cola de araña Nuestra siguiente invitada fue descubierta durante una expedición en Irán en 1968. Por aquel entonces, la gente miraba a esta víbora y pensaba que le pasaba algo. El reptil estaba supuestamente enfermo debido a una extraña hinchazón en la punta de la cola. Los científicos no la tiraron, por supuesto, sino que se la llevaron consigo, la conservaron y la dejaron así hasta 2006. Fue entonces cuando confirmaron la nueva especie de víbora y comprendieron el propósito de su inusual cola. Esta oruga no resultó ser extraña ni enferma. Una cola tan rara sirve de cebo. Tiene un gran parecido con una araña. Pero teniendo en cuenta el cuerpo de la víbora que parece una piedra rugosa, es un asesino secreto ideal. Haciendo la ilusión de una araña que se mueve, la víbora se posa en algún lugar de la sombra a la espera de una presa, mientras un pájaro se acerca y agarra al insecto, sin entender por qué no se lo lleva a la boca. Solo después de ser atacado, el pájaro se da cuenta de que solo era un cebo. De todos modos, importa cuando ya es demasiado tarde. La víbora noquea a su enemigo para siempre de uno o dos golpes. Los emplumados no son capaces de oponerse a su veneno. Lo curioso es que siendo esta casa increíblemente fructífera en algún momento, las serpientes se volvieron perezosas, hasta el punto de que no se arrastrarán a ninguna parte en absoluto. Ni siquiera necesitarán ir al cuerpo de agua para reabastecerse. Lo que ocurre es que cazan muchas presas para este cebo y consumen líquido de su sangre. Las aves también están progresando. Con el paso del tiempo, decidieron rechazar de las arañas locales. En el 50% de los casos, se trata de serpientes peligrosas y venenosas, no de sabrosos insectos. Parece más fácil encontrar otros insectos que probar suerte y arriesgar la vida. Crate Malayo. Esta pequeña serpiente es atrapada para ir a los platos más sabrosos, accesorios y todo lo demás. De todos modos, no te apresures a gritar que es despiadada e injusta. Será mejor que escuches primero de lo que es capaz al reptil antes de llegar a una conclusión. Partamos del hecho de que su veneno es 16 veces más fuerte que el de la cobra que conocemos, lo cual es preocupante. Curiosamente, su efecto es instantáneo, penetra en la sangre y provoca un ataque paralítico. El veneno impacta en el sistema nervioso y el corazón a la vez, lo que deja a la víctima casi sin posibilidades de sobrevivir. La única solución es inyectarse antídoto y hacerlo inmediatamente. Sin embargo, eso no garantiza ninguna salvación. Una vez inyectado el antídoto, jugará otra ruleta rusa con las mismas posibilidades de supervivencia y muerte. 50 a 50. ¿Hara efecto y la persona seguirá viva? ¿O no? Este peligroso monstruo se esconde en los arbustos, céspedes y bosques tropicales cercanos a las masas de agua a lo largo de todo el territorio del sudeste asiático. Es más, el crate suele vivir no muy lejos de la gente. Otra cosa sería que no fuera peligroso para nosotros. De todos modos, hay que tener en cuenta que el animal es muy agresivo. Si pones el pie a su lado, prepárate para un mordisco. Si pesas justo encima de la serpiente, tampoco escaparás. Si decides ahuyentar al crate de tu casa, una ración de veneno no tardará en llegar. Aparte de eso, la serpiente está acostumbrada a estar activa en la oscuridad, lo que aumenta las posibilidades de toparse con ella totalmente por accidente. Solo tendrás posibilidades de escapar si lleva calzado grueso y pantalones largos. Los pequeños colmillos no permitirán a la serpiente morder a través de estas ropas. Entonces, ¿qué opinas de lo justa que es la forma en que lo abordamos? Ahora sugiero que hablemos de una víbora extremadamente inusual, conocida como víbora rinoceronte. Habita en los bosques de África. Cuando aprendí un poco más sobre ella, se me ocurrió la analogía. Un paseo por el bosque local como una visita al museo. En el museo te amonestará un guardia, mientras que en el bosque te castigará la madre naturaleza. Puedes mirar a tu alrededor, pero está prohibido tocar. Déjame decirte que es mucho más terrible. Así, la víbora rinoceronte es una serpiente relativamente corta, de poco más de 80 centímetros de longitud. Sin embargo, es una de las más pesadas de su dominio. Sin ser tan larga, la víbora puede pesar más de 10 kilogramos, lo que es realmente sorprendente. Puede parecer que sus dimensiones son grandes, pero será más fácil notarlo en el bosque. De todos modos, no todo es tan sencillo. En primer lugar, no es lo más fácil descubrir a estas criaturas en los bosques salvajes. En segundo lugar, la serpiente es muy buena disfrazándose. Usted solo verá estos triángulos de diferentes colores todo su cuerpo cubierto con… Es precisamente esa alteración de figuras geométricas brillantes con lo que ayuda a la víbora a camuflarse donde menos esperabas encontrártela. De este modo, la criatura trata de evitar a los ataques de los depredadores y las personas. Además, la víbora rinoceronte tiene unos cuernos inusuales, cuya finalidad sigue sin estar clara para los científicos, o bien contribuyen a que case con más éxito o la ayuden a disimular mejor. Según una tercera versión, tiene en su interior localizadores que permiten a la víbora orientarse mejor en el espacio y evitar ataques de forma más sutil. Sea como fuera, la gente tampoco es tan tonta. Aprendimos rápido a descubrir a estos maestros del disfraz, no por nuestros propios esfuerzos, sino gracias a los monos. Los mangabéis muestran una reacción histérica ante estos sibilantes adaptadores. Por eso, los altos o gridos repentinos atestiguan que la víbora rinoceronte está en algún lugar cercano. Al fin y al cabo, estas serpientes hicieran con fuerza, lo que facilita el proceso de búsqueda con el uso de este método poco ortodoxo. Lo principal es no entusiasmarse demasiado. Junto con el fuerte silbido, la víbora rinoceronte te advierte de que es mejor que no te metas con ella. Y es que su veneno tiene múltiples efectos peligrosos, como el trastorno del sistema cardiovascular, la coagulación de la sangre y la hemorragia interna. El único placer es que no se acerquen tanto a las personas. En cambio, les resulta mejor vivir en zonas pantanosas, cerca del agua, comiendo ranas, peces o pequeños mamíferos. Serpiente árbol del paraíso Si crees que las serpientes no pueden sorprenderte más, no tienes más que ver la serpiente arborícola del paraíso. Puede volar. Esta belleza exótica pertenece a la familia de los colíbridos, alcanza un metro de longitud y tiene el cuerpo decorado con una amplia gama de colores, desde el verde y el negro hasta el amarillo y el naranja. Otra cosa sería si el reptil solo destacara por su colorido sobre el fondo común. En cualquier caso, la serpiente puede volar de verdad. La madre naturaleza la dotó de esta habilidad para evitar el contacto con los depredadores locales y carzar con seguridad al mismo tiempo. Y lo que es más, está preparada para sorprender a la gente y hacerla caer en picado. Imagínate a los testigos. Están en algún lugar haciendo su trabajo cuando, de repente, ven volar una oruga. En otras palabras, ya no es una oruga. ¿Pensaría que tengo que ir a dormir más? En realidad, para la serpiente arborícola del paraíso, este proceso no es algo raro e inusual. Se engancha una rama con la punta de la cola y comprime su cuerpo como un resorte. Luego sale disparada hacia adelante. La serpiente no tiene alas, por eso controla sus movimientos con la ayuda de las costillas y el continuo bamoleo. Tiene las costillas abiertas, el vientre recogido y el cuerpo adopta la forma adecuada para deslizarse. Sí, a veces choca contra los árboles, pero básicamente el fin justifica los medios. De este modo, la serpiente atrapa fácilmente pequeñas criaturas como los redores o incluso consigue cazar a los emplumados, mordiéndolos durante el vuelo. El reptil inyecta de inmediato su veneno en el cuerpo de la víctima y la presa se vuelve obediente al instante. Tenemos suerte de que la toxina no actúe sobre nosotros y estas serpientes no están interesadas en nosotros. Por otro lado, estas serpientes son muy importantes para la gente. Son buenas luchando contra los redores locales o controlando su número, por eso los lugareños ni siquiera cazan a estos reptiles. Por cierto, ¿sabes lo que permite a estas bellezas trepar fácilmente a cualquier árbol que se les antoje? No, no es magia. Por supuesto, sin un enorme número de escamas, se enganchan en la superficie como las garras y proporcionan la adherencia de la serpiente. Nuestro próximo invitado supera los marcos de la comprensión y destaca considerablemente sobre el fondo común. Se compara con quien se compare. Después de todo, se trata de una auténtica serpiente de dos cabezas, un enorme fenómeno natural. No es tan difícil adivinar que estas criaturas son increíblemente raras. Se mire por donde se mire no es cosa de todos los días que se abre el portal del infierno. Bromas aparte, es un fenómeno triste. Parece solo a primera vista que la serpiente se hace más fuerte debido a eso. Cuasi es dos veces más fácil contraatacar y cazar. En realidad, las dos cabezas siempre discuten sobre quién come y qué, así como a dónde deben huir en caso de peligro. Así que, si no se ponen de acuerdo en todo en las primeras etapas de la vida, su existencia no será larga. Hay muchas razones por las que los mutantes vienen al mundo. De todos modos, los científicos aún no han llegado a un acuerdo. Algunos están seguros de que todo se debe al entorno contaminado en el que habitan. Cuasi el suelo por el que se arrastran está contaminado, repleto de papelillos y tocones. Esta es la razón por la que sus sistemas internos fallan y los mutantes cobran vida. Otros suponen que se trata de un fenómeno bastante natural, pero poco frecuente. Algo así como los siameses en las personas. Pero de nuevo, nadie lo sabe con certeza. Lo único que se sabe es que esas criaturas son más vulnerables y no viven mucho. Solo si no hay hábitat en algún laboratorio o museo donde se observen. Víbora bufadora Es probable que no hayas oído hablar el nombre de esta serpiente. De todos modos, es una de las más frecuentes en el continente africano. Su mordedura puede ser mortal para un humano. Curiosamente, está en el pico de su actividad por la noche. Por lo tanto, las nubes acumulan sobre él una vez más. Por sí sola, la oruga es silenciosa, se arrastra lentamente y nunca tiene prisa. Así es su estado natural, por supuesto. Mientras caza, es todo lo contrario. Es capaz de arrastrarse extremadamente rápido, literalmente volando por el suelo, y de realizar ataques a la velocidad del rayo a una distancia igual a la de su cuerpo. De esta forma, la serpiente se acerca a su asustada víctima y le inserta sus colmillos de 3 centímetros de largo. Además de otros animales, la víbora osicuda se alimenta de roedores, pájaros pequeños, anfibios y lagartos. Tras su mordedura, apenas pasan dos minutos cuando estas criaturas se acaban en el otro reino. Por desgracia, en el caso, no puedo repetir mi frase favorita de que es inofensivo para la gente. Aquí es todo lo contrario. Debido a sus largos colmillos, la víbora bufadora puede hacer daño a un humano también. En realidad, hay que molestarle y no prestar atención a los fuertes silbidos que produce. Víbora de cabón Supongo que habrás oído hablar de esta serpiente venenosa. Es venenosa, puede ser mortal, pero tranquila al mismo tiempo. Es una de las criaturas plemáticas del mundo rastrero. Habita en África y prefiere los hábitats húmedos. Es una de las víboras más grandes y gruesas que suele medir 180 centímetros de largo. Si nos fiamos de algunas fuentes, puede incluso superar los 2 metros. Con el veneno más fuerte parece ser capaz de ir frente y nunca tener miedo de nada. Sin embargo, no es tan sencillo. Lo sorprendente es que la víbora de cabón es famosa por sus modales tranquilos. Por muy brillante que sean las distracciones periféricas, no es probable que la víbora la siga, aunque no sea un intento de invadir su vida, por supuesto. En este caso, la serpiente activa el modo de caza e inyecta una alta dosis de veneno a su agresor, que apenas tendrá posibilidades de sobrevivir. Pasemos ahora a otros casos insólitos y peligrosos con serpientes. Hamaca. La mujer descansaba tranquilamente en una hamaca con su hijo. Se balanceaba en la hamaca y ni siquiera sospechaba que una enorme serpiente la acechaba. ¿Ya se ha dado cuenta? La mujer se levanta de la hamaca, se da la vuelta, pero sigue sin ver al reptil, por lo que continúa meciendo a su bebé. Finalmente, se da cuenta del monstruoso peligro y reacción al instante. Coge al niño y corre lo más lejos posible. La serpiente no parece que vaya a atacar a nadie. Se queda un rato más y luego se aleja arrastrándose. Familias. Y ya hay dos familias en la casa. Las madres están cuidando a sus hijos, viendo la televisión y charlando sobre algo. No saben que hay una serpiente bastante grande a pocos metros de ellas. Sorprendentemente, el niño fue el primero en reaccionar, diciendo, hay una serpiente en la casa. La madre respondió, está afuera, no en la casa. ¡Santo cielo! Los adultos deberían haber creído en la capacidad de observación del niño. Afortunadamente, no llegó a la tragedia. Pórtico. No envidio a los que viven en Australia. Sí, hay muchas oportunidades de desarrollo, un buen nivel de vida y esas cosas, pero los bichos espeluznantes lo arruinan todo. Al salir de casa con sus hijos, una mujer australiana vio una serpiente justo en el porche. La mujer entró en pánico, tiró el cesto de la ropa sucia y empezó a intentar ahuyentar al reptil de una de sus hijas. La niña salió de la esquina e incluso pisó a la serpiente, lo que solo hizo que el reptil se enfadara más. Por suerte, la serpiente se alejó arrastrando si todos estuvieron sanos y salvos. ¿Aunque eres mudarte a Australia? Dormir. ¿Duermes bien? ¿No sufres de insomnio y te duermes rápidamente? Si es así, es genial. Pero tal vez el siguiente video te quite el sueño durante unas cuantas noches. Aquí vemos una cámara de seguridad instalada en una casa que filma a una mujer dormida. Junto a ella se echa una peligrosa serpiente que en la oscuridad mira a su futura presa con unos terribles ojos de fuego. Cuando la mujer empieza a mover la pierna en sueños, la serpiente ataca. La víctima no se dio cuenta inmediatamente de lo que ocurría y no se despertó hasta un par de segundos después. Y unos segundos más tarde, vio al agresor y salió corriendo del dormitorio. Aunque el aspecto era aterrador, todo acabó bien. La mujer llamó a su hijo y juntos encontraron a la serpiente. Después, la atraparon los socorristas que llegaron y la devolvieron a la naturaleza. En los alrededores. La noche y las serpientes son una combinación espeluznante. Y eso ya lo has visto. Pero, ¿qué hay de algo más? En esta grabación, una chica se levantó de madrugada y fue a la cocina por la nevera. Sin saberlo, casi piso una serpiente. Solo había centímetros entre ellas. La chica cierra la nevera y vuelve, casi pisando la serpiente de nuevo. Al cabo de unos minutos, la chica vuelve a la cocina y solo ahora ve al reptil. Menos mal que se dio cuenta al menos a la tercera vez. Pronto llegan a la casa los socorristas y atrapan al reptil, que no se atreve a atacar. Navidad ¿Te gusta decorar tu árbol de Navidad para el Año Nuevo o para la Navidad? ¿Qué tipo de juguetes sueles colgar? Escribe en los comentarios. En Sudáfrica, por ejemplo, además de los adornos del árbol y las guirnaldas, se puede encontrar una serpiente viva en el árbol. Pero no creas que es una tradición tan extraña de los pueblos de Sudáfrica. Es que este reptil fue otro que invadió la casa de alguien y asustó a todos. Una familia sudafricana se sorprendió cuando encontró una serpiente venenosa viva escondida en su árbol de Navidad. El reptil se había disfrazado hábilmente de guirnalda, pero no esperó a la Navidad. El socorrista llegó al lugar de los hechos, agarró a la serpiente con ayuda de unas pinzas especiales y la metió en un contenedor especial. El reptil resultó ser un boomslang, una serpiente muy agresiva y peligrosa que suele atacar sin dudarlo. Los miembros de esa familia tuvieron suerte de que el ataque no se produjera. Supongo que fue su regalo de Navidad. La siguiente es una serpiente aún más peligrosa, la legendaria Cobra Real. Se trata de la serpiente venenosa más grande del mundo, que tiene una longitud media de 3 a 4 metros. Se puede entender el shock de los miembros de esta familia cuando un gigante tan tóxico entró en su casa. El padre de la familia reaccionó rápidamente. El hermano mayor agarró inmediatamente al menor y los tres se encerraron en otra habitación, donde estaban a salvo. Apenas un par de segundos después de cerrar las puertas, la Cobra Real ya intentaba entrar en la habitación. En cuestión de segundos, se salvaron tres vidas inocentes. Súbitamente Una mujer estaba sentada en el porche de su casa en Tailandia, ocupándose de sus asuntos, cuando en una fracción de segundo todo cambió. De repente fue atacada por una serpiente que salió de la nada. El reptil hizo que la mujer se levantara y se alejara, y entró en la casa justo por la puerta principal. Fue espeluznante ver a esta criatura retorcerse y arrastrarse por algún lugar bajo los muebles. No sé cómo acabó esta historia, pero los habitantes de la casa aseguraron que intentaron no pisar el suelo durante unos días más. Las serpientes no solo se cuelan en las casas, sino también en los establecimientos. Sugiero que veamos algunos de estos casos. En este video tomado en Tailandia, un serpiente se metió en un cibercafé local, causando estragos. Atravesó la puerta y atocó inmediatamente al visitante. La serpiente se ablanzó sobre él y le mordió. En un intento de escapar, el hombre chocó con otro jugador y ambos cayeron. El resto de los presentes en ese momento corrieron por la sala e intentaron alejarse lo más posible de la peligrosa criatura. Sin embargo, resultó que la serpiente no era tan peligrosa. Al menos el reptil no era venenoso. Estación de policía Una vez más, la acción tiene lugar en Tailandia. En Tailandia ocurren demasiados incidentes con serpientes, ¿no crees? Quizá la notoria Australia no es tan peligrosa como Tailandia. Pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Vemos una estación de policía donde una serpiente se ha metido. Inmediatamente se dirigió hacia este hombre. Al parecer, la serpiente quería acabar con él o simplemente hacerle daño. Pero está claro que no se esperaba lo dura que sería la lucha. El hombre reaccionó rápidamente y neutralizó la amenaza a sangre fría. Un tipo entra en su propiedad y hace su ronda. Decide ir al cubo y echar el agua, sin darse cuenta de que hay una serpiente al acecho justo al lado del cubo. La serpiente reacciona al movimiento e inmediatamente se acerca al cubo para morder al hombre, pero éste reacciona rápidamente y consigue retirar la mano. Luego salta a una distancia segura y sale corriendo de la casa. Probablemente corrió a la agencia inmobiliaria para buscar un nuevo lugar donde vivir. Aseo Uno de los lugares favoritos de las serpientes es el retrete. Muchas veces se han encontrado en los retretes y esto da miedo porque poca gente espera que una serpiente pueda acechar allí. ¿Pero cómo acaban las serpientes allí? Según los expertos, entran a través del sistema del alcantarillado. Se abren paso a través de las tuberías horizontales sin curvas pronunciadas que se encuentran en los primeros pisos de los edificios, así como a través de las tuberías verticales de los pisos superiores. No es tan difícil como podría pensarse. Incluso los redores son capaces de arrastrarse a través de las tuberías. Gato Y aquí estamos de nuevo. ¿Dónde crees? En Tailandia, por supuesto. Este país no deja de sorprendernos con casos de serpientes y el siguiente ha sido el de un gato. Un gato blanco lió una serpiente debajo de un coche e intentó enfrentarse a ella, pero por suerte su dueño estaba allí. No arriesgó la vida del gato y rápidamente agarró a la mascota y luego se encerró en la casa con ella. Como puedes ver, la serpiente resultó ser enorme. Aunque los gatos son capaces de enfrentarse a las serpientes, es mejor no arriesgarse nunca. Un gigante así podría acabar perfectamente con el peludo gato blanco. Bares Una serpiente igualmente grande aparece en esta grabación tomada en una casa de Malasia. Frente a nosotros hay una cobra que ya se ha infiltrado en la zona residencial. De repente se arrastra hasta una puerta con barrotes. Esas rejas pueden proteger contra los ladrones a los grandes mamíferos depredadores, pero desde luego no contra una enorme y ágil cobra que superó hábilmente la protección y penetró en la casa. A esta familia sudafricana le ocurrió algo parecido. Vieron entrar en su casa una gran serpiente negra, por lo que contactaron inmediatamente con los servicios de rescate. Resultó ser una mamba negra, una de las serpientes más peligrosas de África. La mamba negra no atacó a las personas, sino que se escondió bajo la cama, lo que no hizo más que complicar la situación. Pero afortunadamente los rescatadores consiguieron atrapar a la criatura venenosa y sacarla de la casa. Detrás de la nevera ¿Limpias detrás de tu nevera? Supongo que muchos de ustedes no miran ahí dentro para nada. Tal vez deberías hacerlo hoy porque podría haber invitados peligrosos detrás de la nevera, tal vez incluso serpientes de verdad, como en este video. En todo caso, llama a este tipo que sabe cómo resolver estos problemas. Cobertura Es estupendo tener una propiedad propia en la que poder cultivar. Pero es una molestia, y todo tipo de animales pueden entrar en ella. Es como en ese video de la mujer trabajando en su propiedad. Estaba cerrando un set y no se dio cuenta de que casi cortó una serpiente con su sierra. A la serpiente no le gustó, por supuesto, y se vengó atacando a la mujer. Aunque el reptil la mordió, todo acabó bien. La mujer fue atendida y la serpiente eliminada. Y por último, te diré que si crees que a las serpientes les encanta penetrar solo en las casas y que al menos en el coche puedes esconderte de ellas, te equivocas. Incluso allí nadie está a salvo. En cambio, si la serpiente no está dentro, si no fuera, puedes tener un viaje inolvidable e interesante. Ahora te hablaré de las guaridas de serpientes y otros animales. Bienvenido a serpientelandia. Existe una zona llamada Narciss Snake Dance. Este lugar está vigilado por el gran peligro que supone para la gente corriente. Pero a pesar de ello, un grupo de chicos se atrevió a ver en persona una de las mayores casas de serpientes. Para ello, se dedicaron a buscar grupos de criaturas reptantes durante más de dos semanas. Finalmente, los investigadores consiguieron colarse en la zona protegida, y esto es lo que vieron. Más de 50.000 individuos salieron de sus escondites, cada uno de los cuales lo hizo con el propósito de aparearse. Dio la casualidad de que el momento del estudio coincidió con el periodo de apareamiento de las serpientes. Las primeras en despertarse fueron las serpientes macho, cansadas de la larga inactividad invernal. Tras llegar a la superficie, empiezan a esperar impacientes a las hembras. Cuando éstas se arrastran fuera de sus cuevas, los cachondos machos las atacan de inmediato. En este caso, el celo de los machos es tan grande que, abalanzándose sobre la hembra, se entrelazan unos con otros y forman una bola. A veces, esta bola está formada por decenas de machos y una sola hembra. Sin embargo, el sexo femenino no es tan sencillo como puede parecer a primera vista. Las hembras salen de esta mañana y se arrastran hacia arriba, lo más lejos posible de los demás. De este modo, ponen a prueba a su pareja sobre el deseo de aparearse con ella, sobre su forma física y la confianza en sus capacidades. Y solo esa última serpiente, que supera todas las pruebas de la hembra, será considerada digna para el apareamiento. Según los investigadores, en una de esas madrigueras había más de 35.000 serpientes, y en toda la región había en aquella época más de 250.000 serpientes. Lo sorprendente es que las diferentes madrigueras encontradas por la gente estaban conectadas por un sendero de 3 kilómetros de largo. La morada de los avispones. Y hay aquí un grupo de criaturas que puede observarse sin viajar a Canadá ni a ninguna otra parte del mundo. Me refiero a una auténtica morada de avispones, criaturas que han ocupado literalmente la casa de un hombre corriente. Probablemente el propietario de la casa nunca pensó en vivir en ella, por lo que la abandonó durante más de un año. Sin embargo, cuando surgió la necesidad de volver al lugar, se encontró precisamente con ese problema. Parecía que había decenas de miles de avispones. Todos ellos eran agresivos y no querían en absoluto despedirse de la casa que llamaban. Es difícil imaginar cuánto tiempo le llevaría a una persona a restaurar por completo el espacio vital. Después de todo, no basta con rociar ni siquiera un repelente eficaz. Estos insectos pueden alcanzar los 5 centímetros de longitud. Construyen su base a partir de tocones y ramas podridas, donde ponen los huevos. El tamaño de estos nidos es sorprendente. Y lo peor de todo, los avispones los defienden celosamente. Además, cuando son atacados por primera vez, los avispones segregan feromonas que señalan el peligro a sus congéneres. Si uno ataca a un insecto cerca de su nido, es muy probable que todo el enjambre ataque al infractor a la vez. Si ahora piensas que los avispones son lo peor que se puede imaginar en el mundo de los insectos, te equivocas. No te olvides de las avispas y sus complicados nidos. Si cortas un nido de avispa, parecerá una bola de forma irregular con una cáscara de varias capas. Debajo hay una estructura bastante compleja. Casi todo el espacio del nido está ocupado por larvas de avispa. Se encuentran en panales hexagonales. En este sentido, el nido de avispas se parece mucho a una colmena de abejas. Sin embargo, las avispas no utilizan cera para la construcción, sino un material completamente distinto que ellas mismas fabrican. Si toca un nido de avispa, te parecerá pergamino. La superficie es rugosa y si la presionas, descubrirás que también es relativamente frágil. A los propios insectos no les importa si tu casa es frágil o no. La guardan como a la niña de sus ojos, y no lo hacen tan simple y llanamente como los avispones. A la entrada del nido de avispas siempre hay guardias de servicio, que no solo atacan ellas mismas al enemigo, sino que dan la alarma con un zumbido especial, por lo que enseguida se les unen decenas de otras avispas. Su aguijón es suave, casi sin bordes dentados, por lo que el insecto puede picar con él varias veces seguidas a la vez sin muchos problemas. Y sí, es muy peligroso, porque algunas especies de estos insectos causan shock con sus picaduras, y numerosos ataques a veces pueden incluso provocar la muerte. Caimanes Estas criaturas infunden miedo y terror a todas las personas que viven cerca de la naturaleza. Al fin y al cabo, los antiguos y experimentados cazadores como los caimanes pueden comerse fácilmente el ganado de las granjas y mucho más. Si de repente ves delante de ti una criatura que parece un caimán y está en agua salada, puedes aportar a que se trata de un cocodrilo, ya que los caimanes no toleran el agua de mar. Otros datos interesantes sobre estos depredadores son el nacimiento de las crías. En nosotros, los humanos, el sexo se determina al azar. Los padres no saben hasta cierto momento quién va a nacer. Los caimanes están acostumbrados a no jugar a estos juegos. Lo han hecho por las buenas. Si la temperatura en el nido de las crías del caimán es cálida, nacen machos. Si el nido es frío, nacen hembras. Y si nunca supo dónde guardan los caimanes a sus crías, aquí tienen un buen ejemplo. Un grupo de investigadores asomó a una misteriosa cueva y encontró a un depredador al acecho. Al parecer, utiliza este oscuro lugar como una gran plataforma para la intimidad. Bueno, o para hacer la digestión tranquilamente. Y si de repente pasas por su guarida a un enemigo potencial, alguien que pueda considerarse una presa, el caimán saltará y lo alcanzará fácilmente. Porque este antiguo gigante acelera tranquilamente a 32 kilómetros sobre hora en el agua. En tierra es más lento. Su velocidad máxima allí es de unos 20 kilómetros sobre hora. Y si el caso es de noche, además de golpear con sus extremidades, el depredador también asustará a su presa con sus ojos brillantes. Los caimanes, como los gatos, tienen una estructura en la parte posterior de los ojos que refleja la luz para mejorar la visión nocturna. Si ilumina a los ojos de un caimán con una linterna, se iluminarán de rojo. También puedes saber el tamaño de un caimán por la distancia entre sus ojos. Cuanto mayor sea la distancia, más largo será el caimán. Eso es todo chicos, ¿qué caza de animales te ha sorprendido más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.